Se ha detenido el menú de las balotas y nuestra balota, primera balota es el número cuatro. Segunda balota, número tres. Tercera balota, número nueve. Cuarta balota, número cuatro. Cuatro, tres, nueve, cuatro. Cuarenta y tres, noventa y cuatro es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo El Sinoano en el municipio de Moñitos, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.